Estación Flores. Hombre amenazó con estallar una granada. Le había sacado el seguro y estaba en condiciones de explotar. Jorge, esto fue anoche. Sí, está bueno también. Pongámosle audio a esto, diré, porque además de la información de seguro que tiene Jorge muy completa, vamos a ver cómo reducen a este tipo, porque no es muy normal, Jorge, que alguien se dé una granada por la vida. Exactamente, una granada española. Por suerte no se activó. Tenía la espoleta fuera de su lugar, que es algo fundamental como un mecanismo de seguridad para este tipo de artefactos. Se está investigando de dónde la obtuvo. Por lo general, se obtienen en rezagos militares, militares, algunos son elementos que están desactivados, que son propios de los coleccionistas. Pero en este caso... En el mercado no se puede comercializar este tipo de producto. Te vuelvo a decir, algunos están desactivados y están preparados como para tenerlo como si fuera una pieza de colección, pero solamente a modo ilustrativo. En este caso, se analizó este tipo de artefactos. No poseía explosivos, no poseía el mecanismo explosivo, pero en el momento amedrentó a los pasajeros y al personal que se vuelve que estaba en el lugar. Fue lo que contás, Jorge, pero pará. Vamos a ponernos nosotros, normales, mortales. ¿Cómo lo veo con una granada? ¿No sabés si va a explotar o no? O no, Jovito, ¿la ves con la mano y qué decir? Bueno, y ahí reaccionó rápido también un oficial, ¿no? Que también contenía, o sea, no se sabía. A ver, después se supo con el análisis que por ahí no tenía la manera de explotar, pero en el momento, mismo el policía que le estaba sosteniendo después de sacar el seguro, no sabía si iban a explotar los dos por el aire, chicos. Esto es muy parecido a cuando un delincuente va con un arma que puede ser de juguete, vos no sabés si es de juguete o no. Claro, claro, pero mirá, mirá, acá la tenés. Yo la veo acá, más allá que uno puede tener conocimientos de arma o no, pero una granada no es algo que uno ve. Porque, aparte, sacando lo cinematográfico, por decir una granada, uno que piensa, saca, no sé, lo voy a decir así porque uno ve en la tele, no vuelve a una película, saca el seguro, es lo que piensa. Volamos todos por el aire. Tenés seguro y tenés poleta, es un doble mecanismo. Claro, claro. Bueno, y el oficial, perdón, Jovito, y el oficial vení, que sostenía, ¿entendés? Entonces, imagínate, también el oficial arriesgando su vida, pensando si lo suelto, nos morimos. Sí, mirá, para que tengas una idea, el poder de fuego, el poder de fuego y el poder de expansivo que tiene una granada, a una persona teniéndola en sus manos le vuela los dos brazos, tranquilamente. Y después, depende... Te mando, ¿no, Jorquito? Sí, depende del tipo de granada cuando explota, larga unas esquirlas que equivalen... Vení, vení, Jorquito, vení. A ver, vení, vení, tenés razón, Magui, tenés razón. Porque explota y las esquirlas son las que te... Vamos a explicarle a la gente qué sacó y cómo la tenía en la mano, porque también es muy importante lo que dijo Magui y lo del oficial. Esto es un doble mecanismo de seguridad. Esto es la espoleta y esto es el seguro. Esta persona la tenía en sus manos de esta forma, sacó el seguro y quedó con la espoleta. Por eso el oficial fue y la tuvo así, para evitar que salga esto. Un huevo, vamos a decirlo, ¿no? Más allá que es al servicio de la comunidad. El tema está en que acá tiene un mecanismo de explosión, el cual hace que cuando revienta, estos cuadraditos que ves acá salen como si fueran... Por lo menos son esquirlas que equivalen a... ¿Perdigones tamardichos? ¿Cómo? ¿Tipo perdigones tamardichos? No, no, no. Es talía, técnicamente podría ser valedero. Equivalen a un disparo 9 milímetros. ¡Ah, tremendo! Imagínate que acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, son 20 balas 9 milímetros que salen disparadas para cualquier lado. ¡Tremendo! No obstante, el poder de fuego que tiene adentro te puede tranquilamente mutilar ambas extremidades superiores. Y a ver, él sacó el seguro. Sacó el seguro y se quedó empuñando la granada con la mano. Y con esto que como me dijiste... La espoleta, esto es una espoleta. Esto es el seguro y esta es la espoleta, es un doble mecanismo. A ver, en este caso, gracias a Dios, no tenía manera de explotar. Pero si lo hubiese tenido, soltando la espoleta ahí explotaba... Soltando la espoleta tenés 10 segundos. Soltando la espoleta tenés 10 segundos. Por eso viste cuando en las guerras tiran... Vos ves en las películas que sacan el seguro y cuando la tiran, la espoleta automáticamente se desprende. Por eso cuentan 10 segundos. Acá, si esta persona esto lo soltaba o dejaba que la espoleta se libere, que acá tiene como una bisagra, cuando se libera, entra oxígeno y dice, activa acá el mecanismo de deflagración. Y acá todo esto que está lleno de pólvora... O sea, lo que lo hace explotar es el ingreso del oxígeno. Claro. Acá hay un mecanismo de explosión que sería como un fulminante, que eleva mucha temperatura en muy poco tiempo. Acá hay un vacío, pero que está... Un vacío, técnicamente hablando, es un vacío, pero está lleno de pólvora y un mecanismo de... Un elemento explosivo que es similar al C4, que hace que esto sea una bomba comprimida. Por eso cuando explota, esto que está acá, que son perdigones, salen para todos lados. Esto es acero. Es acero. Lo que pasa es que está marcado acá de forma tal... ¿Viste como los ravioles? ¿Viste como los ravioles que están marcados? Bueno, acá lo mismo está marcado y esto sale como si fuera un perdigón que equivale tranquilamente a la punta de una 9 milímetros. 20 disparos juntos, más el poder de fuego que tiene la explosión, que te vuelvo a decir, puede mutilar tranquilamente dos extremidades superiores y el efecto de esto en el cuerpo son 20 disparos 9 milímetros. No hay menos, Jorge, gracias por la aplicación. Gracias, Jorge. Gracias.